Los astros no están más de esto, que el sol es el atón y todas las voces que siento son unidad y se sientan en el mundo, como antes de estar en el mundo y el mundo y el saber Porque yo me lloré Y hay que empezar a desplazarse Para desesperar Y hay que empezar a desplazarse Y si hay más bien 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 La música me agradece mejor Ya está tiempo de ir Y al final después de todo La música me agradece mejor Y si hay más bien 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 Que yo me lloré Y si hay más bien 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!